Bienvenidos a Taxi a Casa. ¿Qué tal caseros? Muy buenas madrugadas. Sí, señores, estamos en camino para registrar, o mejor dicho, hacer el preregistro para el adulto mayor. Repito, preregistro de 65, 66 y 67 años. Acompáñame en esta nueva aventura para poder tener la pensión de $3,100. Recuerda que hoy, 15, hoy fue realizado esta grabación. Son prácticamente las 4 de la mañana. Vamos en camino para encontrar las respuestas a nuestros adultos mayores. Sí, señor, yo lo invito a que se suscriba, que active la campanita de las notificaciones, que le ponga en todas. Permítame llevar la información de primera mano, de primera fuente, para que no le digan, para que no le estén contando, para que no le inventen. Yo, su servidor, estoy brindando la información, porque vamos de viva voz, de modo presencial, a el módulo del bienestar en la alcaldía Gustavo Amadero. Pregunta, ¿usted sabe si le llega en automático si es pensionado del IMSS o es pensionado del Issste? Pues quédese hasta el finalizar de este video, así como dando respuestas a la mayoría de sus preguntas. Recuerde suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, regalarme un like para seguir creciendo. Bueno, te dejo con esta aventura. Recuerda llevar tu acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de lector, cur, dos números telefónicos y sobre todo un correo electrónico. No se te olviden tus dos números telefónicos y tu correo, ¿sale? Las dos copias, señores, de cada documento. Bueno, yo los dejo con este fondo musical y aceleramos el paso para llegar al módulo del bienestar. ¿Había unas colas? Bueno, ni les cuento. Bueno, señores, yo fui de los primeritos, digo a las cuatro de la mañana, ¿qué esperabas? Repito, ¿quieres tener más información confiable, fidedigna? No estamos solo trabajando detrás de la oficina, sino que también salimos a campo. A que vean la realidad, yo al igual que ustedes me presento a hacer mis trámites, que si ya se me perdió mi tarjeta del bienestar, aquí te digo cuál es el procedimiento. Gracias por ver el video. 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 La gente no entiende y se hizo el alboroto. ¡Atención! 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 Se muere de 58 meses, puede tardar hasta dos años. No, un momento. Entregando los papeles ya no recibimos más los papeles. De 9 a 4 de las 9 de todos los días. Sí, calcín sí está de 200 de la niña, por favor. No, yo tengo que darle preguntas a ver si pueden fijar mis papeles. O si no, ¿cuándo los puedo traer, no? ¿Está bien? Sí. No tiene comprobante de domicilio. No trae comprobante de domicilio. No, no lo trae. Ya le dije, pero se pasó. ¿Son estos? Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, gracias. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tiene? 66 Aquí entrevistan al familiar y resulta que ya está en el sistema Escúchala, es pensionada del IMSS y del ISTE Las personas que son pensionadas automáticamente pasan al programa Ya no es necesario, ya nos arroja que tiene un ID, ya está en el programa Ya no es necesario que realicen ningún trámite, solamente es esperar a que ustedes hagan sus depósitos Y van a mandar a un servidor a recogerle sus papeles Usted ya está en el programa, ya no necesita realizar ningún trámite Ok, entonces nada más hasta que me lleguen Sí, le van a marcar para decirle en qué día van a ir a recoger sus papeles Y usted ya va a empezar a cobrar en su condición Muchas gracias ¿Ya la sacaron? ¿Ya han recibido? Que ya está registrada Que ya está registrada Sí, ya está registrada Gracias